Música Que hago en todo lo que te cagas Música De 1% en 1% 77 al 78 Mil intentos Exagerado, claro 78 al 79 Y ahora estaré a otros 50 intentos Para pasar solo de 79 Al 80 Música 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 Ok, danza, no Ok, danza, no Ok, danza, no Ok, danza, no